Buenas noches, quiero felicitar a las personas que tuvieron el descargo de venir sin darle el regalo al hombre Y la música Esa verga, no jodan, como que el hombre, si el hombre hizo la fiesta para que le traigan el regalo Con mi presencia es suficiente, no jodan Quita la foto y el video, JTR Porque con eso van a pagar los meseros hoy Bueno, quiero felicitar a Carlos, gracias Carlos por invitarme un año más La verdad es que es la única fiesta en la que me invitan, gracias Con esto vine, no Es el único que me invita a los bacanales Oye, una prima mía te quiere saludar, Carlos ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos Mario! Ay, hasta pensé que te habías ido, viste Te acordás cuando nos conocimos allá en el malecón Todavía no era el Salvador Allende, era el malecón Me acuerdo que todavía estabas en Chinela ¿Qué va a hacer si es que un hombre nunca ha sido pobre? Desde que lo conozco anda con unas marmajas de reales Las marmajas de reales y el cachimbo, el coyote a la par de él, mirá No se le despegan a ese hombre, parecen pulguen perro los desgraciados Por eso está flaco el pobre señor, las chupadas que le pegan Puede que de coyotear, sí, de coyotear Bueno, quiero felicitar al doctor, gracias doctor Ay doctor, fíjese que ahora que lo hago, fíjese que anda un dolor aquí No, aquí me duele, mirá que será, doctor Usted que sabe de eso, de medicina Ah, ah, no es doctor Ah, no es doctor Entonces, ¿para qué le dicen doctor?